Hola antojitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Sandra. El día de hoy quiero compartir con ustedes una rica y deliciosa receta llamada pollo a la naranja con vegetales. Es una receta típica de China, pero para este caso yo voy a poner mi toque personal, o sea que le cambia algunos ingredientes. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Espero que les guste, que compartan con sus familias y ¡vamos! Listo, vamos a empezar entonces con el pollo. Los ingredientes son 500 gramos de pollo o una libra. Yo antes lo había troceado en estos así, ese tamaño. Ustedes lo pueden cortar en el tamaño que ustedes desean, ya si es más grande o más pequeñito, para mí ese es el tamaño perfecto. Vamos a necesitar un huevo y una cucharadita de salsa soya. Entonces vamos a verter aquí todo nuestro pollo. Aquí está todo nuestro pollo. Vamos a adicionarle un huevo entero. Y vamos a colocarle una cucharadita de la salsa de soya. Esto para darle un rico sabor. Listo. Luego mezclamos muy bien para que el pollo quede bien revuelto con nuestro huevo y la salsa soya. Listo. Ya después de hacer esto, lo que vamos a hacer es reservarlo máximo, máximo por una hora. Pero para este caso, para hacer la receta más rápido, lo vamos a reservar por 15 minutos. Listo, antojitos. El paso siguiente es hacer nuestra salsa de naranja. Entonces vamos a coger una cacerola grande o una ollita, lo que ustedes tengan en su casa. Vamos a verter un poquito de aceite de oliva. Listo. Vamos aquí a humedecer nuestra paila, así, alrededor. Y vamos a mezclar con cuatro dientes de ajo, finamente picaditos. Dejamos que se sofríe un momentico nuestro ajo, que se pongan un poquito más doraditos y le adicionamos nuestro jugo de naranja. Listo. Una vez de que nuestros ajos ya están un poco doraditos, no muy quemados, vamos a adicionarle nuestro jugo de naranja. Aquí utilicé nueve naranjas, las exprimí, luego las colé y este fue lo que nos quedó. Son 500 mililitros que voy a utilizar para la salsa de naranja. Solo naranja natural. Le adicionamos tres cucharadas de azúcar morena. Esto para que la salsa quede un poco más dulce, ya que la naranja, en mi caso, no estaba tan dulcecita. Entonces esto le va a dar un color más oscurito y más dulce a nuestra salsa. Revolvemos y dejamos que nuestra salsa se vaya reduciendo más. La dejamos hervir. Listo, antojitos. Entonces ya después de transcurrido diez minuticos y que nuestra salsa esté así hirviendo, vamos a adicionarle una cucharada de maicena revuelta en dos cucharaditas de agua. Esto es para que nuestra salsa dé un espesor más rápido. Entonces aquí lo diluimos y se lo agregamos a la mezcla. Adicional, le agregamos una cucharada de paprika. Si ustedes no tienen paprika en su casa, le pueden adicionar un pimentón machacadito así con ajo y reemplaza la paprika. Igual la paprika es pimentón, sino que está así en polvito. Lo revolvemos. Lo revolvemos. Hasta que se disuelva bien nuestra paprika. Tantojitos. Miren la textura. Revolvemos bien. Y poco a poco. Tener paciencia hasta que, ya que espesita es. Listo, antojitos. Ya transcurrió el tiempo. Ya el pollo absorbió todos los líquidos. Y para hacer nuestro apanado, vamos a mezclar una taza de harina. Harina de trigo o, si tienen maicena, puede ser maicena también. Le adicionamos. Le adicionamos la harina y poco a poco vamos revolviendo. Vamos revolviendo bien, bien, bien. Que quede bien envuelta en nuestra harina. Listo, amigos. Ya previamente el aceite caliente. Vamos a proceder a fritar nuestros trocitos de pollo. El aceite debe de estar caliente. Mientras nuestro pollo frita, vamos a darle vuelta a nuestra salsa. Mírenla, ya está teniendo una textura más espesa. Hay que ponerle cuidado porque se nos puede quemar muy fácil. Entonces le vamos dando vueltecita, vamos revolviendo. Pero esto huele delicioso. Delicioso, delicioso. Lo dejamos hirviendo cinco minuticos más y ya nuestra salsa está lista. Aquí ya le estamos dando vuelta al pollo. Para que coja esa textura así de apanado. Y también hay que ponerle cuidado porque se nos puede quemar muy fácil también. Entonces no podemos bajar la guardia. Listo, antojitos. Ya nuestro pollo estuvo. Y se ve delicioso. Ya lo retiramos del fuego. Lo ponemos acá en papel absorbente. Porque igual es frito. Listo, amigo. En esta sartén vamos a sofreír nuestros vegetales. Para este caso, utilicé dos pimentones medianos troceados así. En este tamaño, si ustedes desean, pues en un tamaño más pequeño, más grande. Ya es el gusto de cada persona. Entonces vamos a... Lo vamos a sofreír por ahí cinco minutos. La idea es que los vegetales queden crunches. Que no queden tan blanditos. En mi caso me gusta que queden crocantes. Que queden ricos. Y le vamos a adicionar una cebolla de huevo. Una cebolla redonda. También la trocé así. En pedacitos. Y lo vamos a mezclar con nuestros pelotones. Listo. Mis antojitos. Esta receta quedó lista, listísima. Nuestra salsa ya está ok. Miren, miren el espesor de la salsa. Miren. O sea, quedó en su punto. Ni tan espesa, ni tan espesa, ni tan líquida. Vamos a la mezcla adicionarle nuestro pollo. Así quedó nuestro pollo. Delicioso. Entonces vamos a adicionarle a la mezcla nuestro pollo. O sea, mejor dicho, vaciémoslo así. Optimizamos tiempo, ¿ok? Y nuestros vegetales. O sea, antojitos. Si ustedes estuvieran acá. Uy, María. Estos olores que se perciben son espectaculares. Aquí están nuestros vegetales. Y ahora vamos a revolver. Uy, si le van viendo ese color. Canela. Ush. De verdad que las porciones que les dije, sale muy buena cantidad. Más o menos, aquí pueden comer, creería yo, cinco personas. Y quedarían todos súper bien. Porque hay proteína, hay vegetal. Entonces, quedamos muy bien. Ya si ustedes le pueden añadir un poquito de arroz. Lo hacen aparte. Como complemento. Es que miren. Como quedó. Delicioso. Yo en este momento tengo el fogón prendido. Entonces, lo voy a dejar un minutico. Un minutico no más. Como para que se integren bien, bien, bien todos los sabores. Y vamos a servir. Listo, antojitos. Llegó la prueba de fuego. Ahora vamos a probar nuestro plato. Y vamos a probar nuestro plato. Miren mi sonrisa. No, de verdad. O sea, no es por exagerar. Pero esto quedó. Ese sabor. Mejor dicho, aquí me quedaré. Pero no crean que todo esto es para mí sola. Yo no como tanto. Esta es una probadita. Pero de aquí va a salir otra porción. Entonces, listo mis antojitos. Esta fue la receta que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Por favor, realícenla con sus familias. Estamos en una época en donde podemos compartir más con nuestras familias. Entonces, qué mejor que hacer una receta y sentarnos todos a comer en nuestra mesa juntos. Entonces, por favor, dale like al video, suscríbete a mi canal y nos vemos en una próxima. Besos. Chao.